Hola, hola, ¿cómo están? Estoy súper, súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un gran video porque vamos a estar probando la nueva colaboración de Luis Torres por Beauty Creations. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Hola, hola, hola. Les agradezco demasiado. Viene así, dice frágil, y viene en un color negro mate. Yo la verdad es que moría de la curiosidad de ver la calidad de estos productos porque, bueno, cuando hablamos de Luis Torres, hablamos de una persona que se dedica al maquillaje, que ha trabajado internacionalmente con muchas figuras públicas y que es uno, yo creo que de los mejores maquilladores que hay aquí en México. Tiene un talento increíble, pero aparte es un tipazo. Yo lo conocí en una expo y la verdad es que es una persona increíble. Cuando destapamos la caja que yo tengo por la parte de aquí, viene de esta manera. Como ustedes pueden ver, por ahí están algunas de las modelos que maquilló Luis Torres para esta colaboración con la marca. Y lo primero que se asoma por aquí es este flyer, mira, así te lo muestro, donde dice Luis Torres Beauty por Beauty Creations. El día jueves 19 de agosto a las 12 del día tú ya vas a poder encontrar de venta los productos en la página de Beauty Creations MX para que estés muy, muy, muy pendiente. Y bueno, esta colección cuenta con una Artist Shadow Palette, que es su paleta que lanzó, Face to Face Quad Palette, Double Leo Lip Trio y Torres Lip Trio. Como les digo, bueno, el lanzamiento oficial será el jueves 19 de agosto a las 12 del día. Y vámonos ahora sí con lo que contiene esta cajita porque, mira, viene así. La verdad es que yo no podía con la curiosidad y los destapé antes de este video. Mira, así es como viene el empaque. La verdad es que es muy bonito, es muy, 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 muy elegante. Dice Luis Torres, Beauty por Beauty Creations. Este es el Double Leo Lip Trio. Bueno, me encanta demasiado el concepto. La verdad es que es algo muy diferente a todo lo que ha venido haciendo Beauty Creations, que es como muy rosa, como muy pastel y así. Y vean nada más, qué bonito se ve esto. Por la parte de acá, bueno, viene el nombre de la marca, viene su firma y así, ¿no? Cuando destapamos esto, mira, por aquí se encuentran estos tres productos que es una de las dos colecciones que vienen en este pier. Viene el Keep It Glamour Lip Pencil, viene Paris In Bottle Velvet Matte y también viene Cross The Sky Lip Gloss. La verdad es que los tres se ven muy, muy, muy bonitos. Este, mira, este es el gloss que se llama Cross The Sky. Es un rosa brillosito, muy, 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 muy padre. Y después tenemos también lo que es Paris In Bottle, que es un labial líquido mate en un color rosa que siento que nos queda perfecto a las latinas. Y después tenemos su Lip Pencil en el color Keep It Glamour. La verdad es que son colores, siento que son, pues, muy universales y que para las pieles latinas, bueno, pues, nos va a quedar perfecto. Así es como viene esta cajita. La verdad es que está muy padre. Les voy a estar dejando los costos en el primer comentario para que ustedes los chequen. Enseguida viene por aquí esta, que este dice que es el Face to Face Quad. Ahora, mira, ahí está, viene así, trae este cartoncito deslizable. Cuando tú destapas la paleta, bueno, trae el mismo concepto que es como, yo lo veo como marmolado. La verdad es que es muy bonito, es en un acabado negro mate, pero se me hace muy elegante. Por la parte de aquí, bueno, tenemos el sello que caracteriza a Luis Torres. Y cuando destapamos esta paletita, nos vamos a encontrar con un blush, un polvo para hacer el contour y dos highlights que están preciosísimos. A mí la verdad es que me encantan. Espero que para mi tipo de piel queden perfectos. Vienen así, mira, ahí están. Súper bonito. Ahorita tú los vas a estar viendo en mi rostro, como se ven ya al aplicarlos, pero la primera impresión es muy padre. Uno de los highlights se llama Lía, el otro, el rubor se llama Under, el bronzer se llama Im, y luego el otro highlight se llama Him. Así es como viene esta paletita, que la verdad es que se me hace bonita. Y bueno, ya cuando hablas de un maquillador profesional, pues es algo mucho mejor, ¿no? Vámonos con lo siguiente, que es su paleta, que se llama Artist Shadow Palette. Viene de esta manera. Ahí está. Recuerda que para que sea un producto 100% original, tienes que consumir productos que tengan el logo de la marca, para que no te vayan a dar una cosa por otra. Igual trae este cartoncillo deslizable, que viene así. La verdad es que la paleta igual es muy bonita, el concepto es muy elegante. Siento que sí se volaron la barda con lo que es el concepto de esta paleta. Y la paleta, bueno, no. O sea, la paleta se ve hermosísima, hermosísima, hermosísima. Mira. Ahí te la muestro para que la cheques y veas más o menos los colores. Siento que es una paleta muy completa, que te va a servir para hacer un look tanto de día como un look de noche. Siento que es una paleta que podrías traer en tu cosmetiquera y la podrías llevar si vas a viajar o algo, porque tiene colores muy interesantes. Fíjense que a mí me gustan mucho los colores neutros, como el tono Oaxaca, que está padre. También está Under My Skin, que es un tono como cappuccino. Y luego tenemos un tono para dar un poco de profundidad, que es Chimal. Y hay pigmentos que se ven como prensados. Está Leo, está Steamy Star. Y luego tenemos Bali, que también es muy interesante. La verdad es que siento que la selección de colores fue muy inteligente. Es una paleta muy acertada porque puedes encontrar algo muy colorido y algo muchísimo más neutro. Tenemos unas buenas sombras para sellar, que es Torres Torres, que es una sombra como blanca. Y luego tenemos Blizzard, que es un tono como vainillita. Entonces, vamos a ver qué tal está la pigmentación. Pues mira, así es como se ve esta bellísima paleta. Vamos a hacer el swatch. Yo le traigo muchas ganas a esta sombra que se llama Fave. Mira. No, bueno. O sea, se ve lo más, lo más, lo más. Fuuu. Vean nada más la pigmentación de ese color. No, bueno. Vámonos ahora. ¿Qué te parece con Babadur? Es un negro como con glitter en un tono plateadito. No, bueno. Vean nada más este negro. Y se alcanza a distinguir un poco el glitter. Qué bonita sombra. Vámonos ahora. Vámonos ahora. Vámonos ahora. ¿Qué te parece con un tono neutro? Vámonos con... Under My Skin. Que es la sombrita mate. Es como un tono capuchino. Qué bueno. Su hachizo. Vámonos ahora. Ahí está. Ahí está. Vámonos ahora. Es una paleta muy prometedora. Ahí está. Qué bonitos colores. Y bueno. Vámonos con este look. Voy a utilizar primero una sombra verde de otra paletita para llegar al tono deseado. La voy a aplicar de esta manera. Mira. Y voy a conectarlo con el tono café ahora sí. Que trae la paleta que se llama Chimal. Viene así. Este tono café lo voy a meter a un lado de la tonalidad verde. Mira. Vamos a marcar primero. Y después vamos a difuminar. Vamos a difuminar la sombra verde. Y... Ahí estoy. El tono café lo voy a difuminar con esta sombra de aquí. Ahí está. Esta sombra se llama Under My Skin. Así voy a tomar tantito este de mi corrector y voy a limpiar esta parte. Ahí está. Jalamos esta parte así. Y enseguida con la esponjita. Estamos de esta manera. Ahora voy a tomar el tono Blizzard. que es la sombra Vainilla. Y voy a tomar un poco del tono Torres Torres. Mira. Lo vamos a aplicar en esta parte para sellar. Ahí está. Voy a tomar esta sombra prensada que se llama Bali. Es un tono verde súper bonito. Y mira. Este tono lo voy a estar poniendo en la parte de aquí arriba. Para darle ese pop de brillo. Lo voy a llevar un poquito hacia la parte de acá. Ahí está. Voy a tomar una sombra un poco café. Y la voy a meter en esta parte de aquí. Y después voy a tomar la sombra que se llama Shimal. Y esta sombra la voy a aplicar aquí. Mira. No te preocupes porque ahorita vamos a ir difuminando. Difuminando, difuminando, difuminando. Ahorita vas a ir viendo el contraste de las tonalidades que van a ir quedando. Así. Ahora voy a hacer un delineado. Voy a utilizar un plumín. Y bueno, ya que estamos así, ahora voy a tomar la sombra Fade. Que es esta de aquí. Y la voy a utilizar como un delineador. Mira. A ver lo bonita que está. Ay, me encanta como se ve. Wow. Voy a aplicar la pestaña hostiza. Obviamente voy a utilizar unas bien dramáticas. Y bueno, ahora vamos a utilizar Face to Face Quad. Vamos a utilizar primero el bronzer que se llama M. Mira. Es este de aquí. Se ve bonito el color. Vamos a ver qué tal está la pigmentación. La verdad es que siento que es un color bonito. Que nos queda muy bien a las latinas. Vamos a marcar un poco los contornos. Recuerda que tú lo puedes hacer como más te guste. Vamos a perfilar un poco esta parte. Y nos vamos con la naricita. Ahora vamos a tomar el blush. Que es el que tengo por la parte de aquí. Se llama Under. Mira. Es como coralito. Es bonito. Con mi parte favorita que es el highlight. Y fíjate que voy a utilizar este que se llama Lía. Está súper bonito. Tiene un subtono doradito. Ahí está. Recuerda que tú te puedes aplicar mucho, poquito o como más te guste. A mí ya saben que me encanta el highlight. Con el kit este para labios. Que es el Double Lio Lip Dream. Voy a utilizar primero el Lip Paint. Este lápizito delineador que viene en la parte de aquí. Que tiene un color muy interesante. Mira. Ahí está. Es un color muy bonito. Es muy cremoso. Pero se siente como satinadito. Está padre, la verdad. Y enseguida voy a aplicarme el labial líquido mate. Que es el que tengo por la parte de aquí. Este tono es París. Mira. Huele rico. Huele como a dulce. Oigan, qué bonito color. Está padre. Último vamos a aplicar el gloss. Que está increíblemente bonito. Este es Cross in the Sky. La verdad es que tiene un brillo increíble. También huele muy rico. Oigan, qué bonito gloss. Ay, me encanta. Aunque yo la verdad es que me quedaría con los labios mate. Pero quiero que vean ustedes el acabado. Este sería el resultado final de nuestro maquillaje. Utilizando la nueva colaboración de Luis Torres por Beauty Creations. Me puse una peluquita porque no me quería peinar. Y traigo lentes de contacto. Pero la verdad es que mira los ojos. La calidad y la pigmentación de las sombras están increíbles. Recuerda que todos estos productos los puedes encontrar en Inovella. Y que a partir de mañana vas a poder encontrar toda la colección ya disponible en Beauty Creations MX. Para que vayas y corras por el producto que más te haya gustado. Yo la verdad es que, ay, amé las sombras. O sea, ve nada más la intensidad. Los labiales también están súper, súper bonitos. No sé qué tal te pareció. Cuéntame, cuéntame tu experiencia. Mira, aquí tengo mi cajita. La verdad es que me gusta demasiado, demasiado. Y pues nada, ha llegado la hora de despedirme de ustedes. Espero que este videíto te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. No te olvides que a mí me vas a poder encontrar en todas las redes sociales como Makeup by Denise. Para que vayas por allá, me sigas e interactuemos. Por favor, si este tipo de videos te gustan, no olvides suscribirte a mi canal y activar mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos, abrazos y mucho papacho. Te veo prontito. Adiós. 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 Adiós.